Hace cuatro años que comenzó la obra, es decir, que se donaron dos terrenos en el barrio La Calera, dos terrenos de aproximadamente 210 metros cada uno, es decir, que están colindantes, en las intersecciones de las calles Dianfunes y Rucci. Bueno, con respecto a la obra, fue implantada en el centro del terreno, dejando jardines en sus dos fachadas y, bueno, patios en sus dos medianeras. Hace cuatro años que comenzó la obra, me decís, y se retomó en estos días, ¿para cuándo se planifica que está terminada? La idea es que, bueno, que vengan fondos de la nación, bueno, Alicia Pérez Util, que está haciendo los trámites y todo para ver si se puede conseguir, porque quedamos sin dinero, entonces, bueno, se están haciendo todas las tratativas para ver si podemos seguir. Si todo viene bien y recaudamos lo que hace falta, en diez meses debería estar terminada la obra. Hemos sufrido reiterativos robos, creo que fueron cuatro en totales. Si bien está toda perimetrada en sus cuatro ejes, bueno, hemos sufrido igual rompen las rejas, ingresan, hacen destrozos en las partes interiores, bueno, se roban lo poco que hay. Entonces, es medio complicado porque el constructor tiene que llevar los materiales y antes de irse todos los días retirar y, bueno, y eso nos complica un poco en el tema de los tiempos y, bueno, y aparte rompen, destruyen las cosas, tumban, se levantan un poco.